Cádiz Puro, ¿eh? Cádiz Puro, mira, escúchame. Yo a sus doce los metí a la cárcel Porque por lo visto esa cuadrilla Se quieren llevar los carnavales Y medio cadín para sus seguidas Por el campo el suyo los he visto Merodeando dos por allí Todos los bloques cuadrados Los tienen numerados Para en el mismo orden Llévalo algo a dar tibis En la careta cuando vieron dos cabañas Salieron gritando Todos asustados Pues no sabían que los peces se movían Porque los han visto Siempre cogelado Cuando vienen pa' la playa en el verano Se vuelven todos en el coche Con el cuerpo lleno de arena Y la arena se la quitan en su río Porque quieren hacer una playa De triana la macarena Yo no he visto toda mi vida Una gente más cateta De viajes y lo que hacen Cuando se meten en la careta Se escupen unos a otros Porque han morido los pobrecillos Que en la playa la caleta Lleva a todo el mundo su cargadillo Quieren quedarse hasta el palacio de congreso La estación de trenes El playa Victoria Y hasta el pirulí No robarnos tanto Por favor las manos quieran Que os vayan a llevar de cari Otro carajo de la vida de verdad Otra vez que no Lo que te dice una cosa Ustedes bailan artistas Pero que ya ve